Capítulo 318 Tal como dijo que haría, Sonia se marchó después de almorzar. —Estoy un poco cansada, así que me iré. —Luciano se quedará y te cuidará. Luego, se volteó hacia su hijo. —La compañía no debería tener ningún asunto importante durante este periodo. Luciano asintió con indiferencia. —Dejaré a Abril bajo tu responsabilidad, cuídala bien. —La mujer volvió a mencionar el estado de la joven antes de marcharse. Al ver que Sonia se iba, Gina y su marido también se retiraron, así que los únicos que quedaron en la habitación fueron Luciano y Abril. El ambiente era incómodo, la joven se clavó las uñas en la palma de la mano al mismo tiempo que se angustiaba. Luciano era aún más indiferente que antes, al punto de ni siquiera mirarla. —Todo por culpa de esa peasteriz corrá. —Destruyó mis años de trabajo y provocó que Luciano y yo nos distanciáramos. Mientras ella intentaba encontrar un tema de conversación, el hombre finalmente habló. —Si necesitas algo, llámame. —Estaré afuera. La miró de manera apática y se dispuso a pasar el tiempo en el sofá fuera de la habitación. Por orden de su madre, trasladó a Abril a la mejor habitación del hospital que tenía dos ambientes. En uno se alojaba el paciente, tenía una cama, una cajonera y unas cuantas sillas para que se sentaran los familiares que visitaban al paciente. Dentro de la habitación había muchos electrodomésticos y decoración que generaba un ambiente acogedor. Afuera de la habitación, había un sofá y una mesa larga, parecía más bien una sala de estar y estaba decorada como si fuera un hotel. Si Luciano salía, si bien había una pared que lo separaba de Abril, eso no le impedía cuidarla. No obstante, desde la perspectiva de Abril, pensó que él simplemente no quería seguir mirándola. Al darse cuenta de ello, la joven se angustió mucho y lucía melancólica. Llamó a Luciano, quien ya había llegado a la salida, en voz baja. —¿Todavía me culpas, Luciano? Él se detuvo y se volteó para mirarla con indiferencia. Al verlo, se mordió el labio, bajó la cabeza y se disculpó. —En verdad hice todo lo que pude por ella. Intenté darle todo lo que ella quería, sin embargo, la niña siguió sin quererme por razones que aún desconozco. Cuando terminó, lo miró con desprecio. Además, últimamente no dejaban de surgir problemas. Aunque los últimos seis años habían sido relativamente tranquilos, por alguna razón, ella continuó teniendo problemas por mi culpa. He reflexionado sobre mis actos y me doy cuenta de que no he sido lo bastante paciente con ella y es mi responsabilidad. Si me culpas, lo entenderé, y si quieres anular el compromiso, ¿no tengo motivos para hacerte cambiar de opinión? Espero que no me trates con indiferencia luego de tantos años de amistad. Hablaba con total honestidad. La mirada de Luciano se tornó sombría mientras, con el ceño fruncido, la escuchaba. Al ver que la expresión del hombre cambiaba, Abril se sinceró. Después de todo, somos amigos desde hace muchos años. Aunque no podamos convertirnos en marido y mujer, no quiero perderte. Si no le agrado a ella, no la visitaré tan a menudo. Solo espero que me trates como antes, ya que yo jamás te he maltratado. La habitación quedó en silencio, ella lo miró con atención. Lo pensaré, respondió Luciano luego de un instante. Aún así, prefirió sentarse afuera.